Ahora Mostra otro Freezer Mostralo boludo el lado donde dice Freezer Mostralo la marca Tic Propaganda Freezer El negro toma Otro Freezer La propaganda fina, la propaganda cantina Eh guacho Cuando no hay Crespi, toma Freezer Si te alcanza Es universal Es universal No me puedo ir a robar pero igual Cuando no te lo venden No No Tomé Freezer Mi es Crespi